Música Vamos a empezar hoy esta noche a que iniciamos hoy toda la banda de la Nación La gente de Free For New Jersey, Free For New Jersey Señores y señores La gente de mi pueblo y mi slogan Estos son las cumbias en Italia, ¿sabes? Vamos a empezar a llamar hoy Aquí iniciamos Bienvenidos ¿Puedo ver? ¿Sabe? ¿Sabe de cumbia? ¿Puedo ver? Oye, ¿cómo dicen? Vamos a guardar un recombra de la Cumbia. ¡Suéltalo, mi pueblo! 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 ¡Suéltalo! ¡Llegamos! ¡Américos mexicanos! ¡Vamos! ¡Va con el sonido apocalipsis! ¡Aquí estamos! ¡Todo el américo del sonido que ahora sí! ¡Los poblanos están! ¡Manchapá, Rodríguez, Chiquilí! ¡Toda la gente de Santa Inés! ¡Abreterba! ¡Y San Lucas! ¡Diciotepo! ¡Vale! ¡Ero a él! ¡Dicioterapa, Segunda Altar! ¡Dicioterapa, Segunda Altar! ¡Dicioterapa, Segunda Altar! ¡Se deben empezar! ¡Vengan por los sonidos legendarios! ¡El licitario! ¡Aren Chulis! ¡Areni! ¡Yanita, Vanessa, Reco, Kertobobili! ¡Areniandro! ¡Ojitos! ¡Esesquitis! ¡Banduhor! ¡Ostona! ¡Erin Miquet, Parvittito! ¡Docicet! ¡El licitario, Tomarón! ¡Todo legendario solidario! ¡Es la noche! ¡Suscríbete! ¡Erin Miquet, Parvittito! ¡Erin Miquet, Parvittito! ¡Ven, ven! ¡Que no se acompañó! ¡Diciotepo! ¡Ven, ven! ¡Ese es Paul Galindo! 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 ¡Bainamos y gozamos de nuestro turno! ¡De la música! ¡Cumbia! ¡Con el sonido que apoyamos! ¡Y nunca le fallamos! ¡Panífico de la cumbia llegamos! ¡Y nosotros saluditos mandamos! ¡Panífico de la cumbia! ¡Ven, ven! ¡Panífico de la cumbia! ¡Panífico de la cumbia! ¡Panífico de la cumbia! ¡Ajá! ¡La canta de mi pueblo! ¡A ver! ¡A ver! Y si venimos con una sola razón Solo un cinturón de mi policía Venimos a apoyarte como solo, Luis Pedro García Todos mis cinturónos, con el hijo de la cumbia Demo Miss, Juan Iván y Beto Jr. de Vigilón Silviento Vázquez, Juan Iván y Beto Jr. de Vigilón Toda la mano en su primera El sabor es lindo, famosísima con Gerta Oye, Pesimaya, Juan Ponce, Pablo García Mi compa Alberto Martínez Romántico Luis Álvarez, mi mamá Sebuestero El Cianito, mi compa Gita La pinta y casco, de Frenkie Codina El sonido tornado Para mí ¡Tres, dos, cuatro! ¡Es el chato con lo que pasaron! ¡Ajá! 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 y si uno dos y tres para los saludos de otra vez y el técnico de escuadrón para los cintins pisa mi mano es el Max son panchitos para el paso y la borra es la noche para el coño y el Charly sonido de cumbia es como el Charly Versailles en el sonido Galaxy y se puede llamar un saludo si uno siempre me hace eliminar la excepción de escuadrón y de pura calidad Juan Pedro García de instrucción final representada Juan Galito, Alberto, Yitra, David Limón y Quinto Másquez Matibán y Lelo Vix Javi, de los canales de todos ese morenito rey de famosa coqueta y de Castro y de Castro y de Sevania y de Paco de Valtero y con el Alberto Martínez Román y con los dos goles mi cumbia David De Castro y Lili Rodríguez sonido tocado ojos de los locos el Navarro el Charly de Catápolis esta noche el margen y todo roja así nomás y cabreros la gaita de mi pueblo así es como estamos dando inicio bienvenidos hoy